Un hombre denunció a su exnovia por extorsión al pedirle dinero a cambio de no acusarlo con su actual pareja por serle infiel. De acuerdo con el reporte, Mayra N., exigió mil pesos a su expareja para no revelar que seguían frecuentándose. El hombre decidió pagarle, pero también pidió denuncio el hecho ante la PGJ de la Ciudad de México, por lo que la mujer fue detenida el lunes en la Alcaldía Tlalpan en el momento en que recibía el dinero. El caso provocó revuelo en redes sociales, donde los usuarios se burlaron del joven debido a que, pese a sus esfuerzos por ocultarlo, seguramente la actual novia ya se enteró de su infidelidad.